Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Neymar sigue siendo noticia estando lesionado más que jugando en el PSG y los medios siguen colocándolo en el Barcelona, pero ahora viene la bomba. Según fuentes francesas, el PSG ya no puede más y ya se ha hartado de Neymar, y no solamente eso, sino incluso los jugadores o los aficionados del club parisino han dicho basta ya, y el Paris Saint Germain ya no ve a Neymar como un jugador fundamental, sobre todo después de la última victoria en Champions League contra el Manchester United por 0-2, y el partidazo que hicieron Berratti, Di María y sobre todo Kylian Mbappé, por lo cual el club de Nasser El-Khalaifi decidirá ponerlo en el mercado este mismo año y el Barça ya prepara el dinero de su cláusula para traerlo de vuelta a Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.